...pero él va a formar un nuevo grupo que se llama El Círculo, El Círculo, y él formó parte de uno de los... Hola, ¿cómo está la pasión por la música? Estoy saludando a mi programa ahí. Aplaudan, chiquillos, por favor, van a salir de la tele. Eso. Oye, y ellos justamente traen el saludo de la movida tropical argentina. Ellos acaban de formar un nuevo grupo que se llama El Círculo, pero para mí es un honor que nos esté acompañando uno de los líderes del grupo Blue. Solo quiero amar, amar a una mujer. Aquí está Emiliano. ¿Cómo está Emiliano? Muy buenas tardes a todos. Bueno, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Vamos a recordar esto que era Solo quiero amar de Blue y bueno, presentando también lo que va a ser nuestro primer material aquí en Chile, que lo vamos a editar, que se va a llamar El Círculo, ¿no? Para todos ustedes. Un saludo muy grande para todas las pololas, para todos los pololos, ¿eh? Esto que dice Solo quiero amar, amar a una mujer, que me entregue todo. Todo. Y esa es la chivota. Dale Blue. ¿Cómo? Onda Blue. ¿Cómo dice? Onda Blue. Así. Dice. Me encuentro solo, sin tener ningún amor. Pasa el tiempo y yo sigo en soledad. No sé qué hacer y yo solo quiero amar a una mujer. A una mujer que me ame de verdad. Las palmas todos. ¡Arriba! ¡Va! ¡Sí! Y dice... Solo quiero amar, amar a una mujer, que me entregue todo, todo su querer. Me puse a buscarla y no la encontré y ahora no sé más qué hacer. Solo quiero amar, amar a una mujer, que me entregue todo, todo su querer. Me puse a buscarla y no la encontré y ahora no sé más qué hacer. ¡Arriba las patas! ¡Arriba las patas! ¡Arriba estas palmas! ¡Arriba el silencio! ¡Cochirre! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Con cariño para todo el país! Tuma, District Ota, coloros, palmas, 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 palmas. TICar la갈era. TICar la actualización en su callasuica, en su cariño angry, con su cariño, abraz patriotismo y gente imedlaje escrito. Si yo solo quiero amar a una mujer que me ame de verdad Solo quiero amar, amar a una mujer que me entregue todo, todo su querer Me empecé a buscarla y no la encontré y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar, amar a una mujer que me entregue todo, todo su querer Me empecé a buscarla y no la encontré y ahora no sé más qué hacer Y ahora tu color es blue, blue, blue Solo quiero amar, amar a una mujer que me entregue todo, todo su querer Me empecé a buscarla y no la encontré y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar, amar a una mujer Y también que aproveches, atención, que aproveches de contarle al público chileno Qué están haciendo, qué van a hacer, que es sumamente importante, que ha formado un nuevo grupo Pero antes de que Emiliano os cuente, yo quiero saludar a mi amigo Leo Caprile Su programa Casi en Serio que nos mandó cámara hoy día Saludos a Leito Caprile, Esteban Montero, saludos a Leo Casi en Serio, el matinal de la tarde, eso Bien, gracias, saludos a todo el mundo allá, a Cristian Sani, a Esteban Montero y a Leo Caprile Cuéntanos, no te vayas porque te vamos a hacer entrega de una medalla Por haber participado con nosotros en nuestros 44 años de pasión por la música Démosle un aplauso a nuestro amigo que nos ha venido a visitar Desde el otro lado, adelante don Carlos Casarino Hace entrega de esta medalla recordatoria Aplausos para Emiliano